Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que los noticieros, las televisoras, quieren un público analítico, güey? No. Claro que no, güey. No. Si tienes un público analítico, van a empezar, porque el análisis se crea de la duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú empiezas a cuestionar el porqué de las noticias, va a perder credibilidad tu programa. Sí. Te voy a poner el ejemplo de Fox Sport, güey. Con André Marín. André Marín, ¿cómo abre siempre sus programas, güey? Haciendo una pregunta. Sí, siempre, güey. Siempre. Te engancha con la pregunta y te deja su frase. ¡El Atlas! ¡El Nuevo América! ¡Atlas! ¡El Nuevo América! ¿Cuánto le pagaron al árbitro? ¿Y qué dice? ¿Tu cerebro qué dice? Atlas, el Nuevo América, ¿cuánto le pagaron? ¡Ah, huevo! Y ya te lleva a alterar lo que él quiere. Ya te lleva a alterar lo que él quiere. Si fueras analítico, dirías, a ver, güey, ¿por qué este pendejo dice Atlas, el Nuevo América? ¿Y por qué me está diciendo que cuánto le pagaron al árbitro? ¿Tiene pruebas de que le pagaron al árbitro? Entonces, es ahí donde viene a hacer un choque. Las televisoras no quieren gente analítica. Quieren gente que siga. Sí. Gente que se enganche con el contenido. Claro, güey. Y no está mal, güey. No. Pero, pero, ahí te va, güey. Tenemos que saber diferenciar qué es entretenimiento, güey. Entre la vida real y el entretenimiento hay una brecha muy larga. Larguísima, güey. ¿Tú crees que André Marín de verdad cree todas las pendejadas que dice? Probablemente, pero no creo. O sea, de cada diez que suelta, te apuesto que por lo menos cuatro o cinco, las dice para hacer polémica, güey. Sí, siempre porque la polémica vende. Totalmente. A día de hoy, en donde quieras, en TikTok, en donde tú gustes, la polémica vende. Hay mucho, güey. Y mucho. Muchísimo. Digo, ahí está Álvaro Morales, ¿no? Sí. El amarillismo deportivo es increíble. Pues, de hecho, hay una entrevista, ¿no? Donde habla con Guereberto Morro, en muy al fuera de lugar, en el podcast, donde dice que cómo puede ser posible que se enganchen con un periodista que tal vez no es nadie. Y hasta él lo dice, o sea, se enganchan con cosas que él hace los comentarios nada más, lo suelta y la gente se engancha. Bueno, pero ahí te refieres al aspecto de Álvaro. Ajá. Sí, 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 de Álvaro Morales. No, sí, totalmente, güey. O sea, lo que hace Álvaro Morales es... Él lo dijo claramente, o sea, yo... Él lo dice, yo identifiqué que no había un anti-chivas. Y es cierto, no existe un anti-chivas. No había un anti- Guadalajara. Todo el mundo respaldaba y apapachaba a los chivistas. Sí, 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 apapachaba. Yo vi mi oportunidad, y él lo dice, yo vi mi oportunidad, me fui a la América, me volví anti-chivas. ¿Y quién es Álvaro Morales hoy en día? Seguramente es de los periodistas más seguidos y más influyentes del fútbol mexicano y latinoamericano, güey. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Pero a base de qué? Sí. A base de hate y de polémica. Ahora sí que diría por ahí, ¿no? Cada quien. Cada quien sabe cómo venderle su alma al diablo. Sí. O sea, él va a ser recordado por la... Álvaro Morales no va a ser recordado por lo bien que se expresa. No va a ser recordado por lo bien que maneja los temas deportivos. No va a ser recordado por el manejo de mesas de debate que lleva. Álvaro Morales va a ser recordado por polémica y por ser anti-chivas. Punto. No va a ser recordado por la mañana.